Sí, estamos aquí en el parque de San Lorán con San Sotí aquí, todo está en karma, bien bonito aquí la gente disfrutando de su lindo día aquí, ya lo saben mi gente, dale lar, disfrutando un poquito aquí, la compañía, aquí refrescándome un poco, ya saben, dale un lar, la gente está disfrutando. Disfrutando, disfrutando del lindo día hoy aquí, ya saben mi gente, estamos aquí en el parque La Petit Italia, ya saben mi gente, ya saben mi gente, ya saben mi gente, lo quiero mucho aquí disfrutando del día de hoy, un lindo día soleado, aquí reportando noticiero Diyer Cafecito, Cafecito Caliente, si te quieres beber un café, bébete un café en la mañana, Cafecito Caliente, noticia. Ya saben, aquí la pandemia, la cosa está tranquila, está tranquila, la gente está saliendo de su casa, la gente está saliendo de su casa porque estaban muy, muy, muy apurados, así mismo que salgan a despejar la mente, así mismo, así mismo mi gente. Estamos aquí, estamos aquí entre San Lorán y San Sotí, La Petit Italia, aquí estamos, transmitiendo en vivo, Diyer Mundo, ya lo saben mi gente, lo dejo, ya saben, Cafecito Caliente en la mañana. Noticiero Mundo.